Un total de mil cajas de papayas de la variedad Townin serán exportadas desde Panamá hasta Canadá a través de la empresa Panamá Squash. Se convertiría en la segunda exportadora panameña de este producto que inicia operaciones en ese exigente mercado. Después de la agroexportadora Panafruit, estas papayas son cosechadas en la finca Don Dani, que está ubicada en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí. Se prevé exportar un contenedor con este rubro de cada 15 días, lo que generaría unos 80 empleos para esta región. El Ministerio de Educación extenderá hasta el 15 de julio el plan educativo solidario que permite el acceso gratuito a las plataformas virtuales del Meduca a estudiantes y docentes de escuelas oficiales de Panamá. Este plan, que inició el pasado 15 de marzo, estaba previsto para culminar el 15 de junio. Ofrece acceso de 7 gigas de data para utilizar las plataformas Esther y Office 365, Microsoft Teams, WhatsApp, YouTube y páginas de Internet para la educación de manera gratuita. El diálogo por la Caja de Seguro Social será suspendido temporalmente del 24 de junio al 1 de julio de 2021 debido a que en las instalaciones del Par Latino se realizará un evento internacional que estaba programado previamente. La entidad indicó que hará su mejor esfuerzo para crear el ambiente de equidad propicio y necesario para la supervivencia de la institución y lograr las transformaciones necesarias y sostenibles que la Caja de Seguro Social necesita y para ello es preciso el concurso y apoyo de todos los grupos de interés, incluyendo a los trabajadores organizados. La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que desde enero de este año no ha recibido fondos para atender sus compromisos. Los trámites de extensión del tiempo de la comisión y la autorización para el uso de los fondos asignados han demorado más allá de lo previsto, así lo dijo un comunicado el presidente de la comisión. La falta de fondos ha provocado la suspensión de las actividades de exhumación y análisis de los restos. En Gaceta Oficial fue publicado el decreto ejecutivo número 783 del 18 de junio de 2021 que establece medidas para los viajeros panameños y residentes que ingresen a Panamá y que hayan permanecido o transitado por el Reino Unido en República de Sudáfrica, India o Sudamérica. De acuerdo con el decreto, los panameños y residentes que a partir del día 23 de junio provengan, hayan permanecido o transitado por los países antes mencionados durante los últimos 15 días y que ingresen al país por vía aérea, terrestre o marítima, quedarán exonerados de cuarentena de tres días y prueba molecular siempre que presenten un resultado negativo de la prueba COVID-19 con 48 horas de vigencia generada por un laboratorio certificado o realizada al ingresar al Aeropuerto Internacional de Tucumán. Y Panamá va en camino a establecer el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos que se pretende instalar en la Ciudad del Saber, en Clayton. El propósito del proyecto es investigar, desarrollar y fabricar vacunas y anticuerpos monoclonales requeridos para la preparación y respuesta a emergencias sanitarias, el cual dé respuesta a la región de Centroamérica y el Caribe. Eduardo Ortega, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que el proyecto contempla tres fases.